muy buenos días buenas tardes o buenas noches del momento en el que estéis viendo el vídeo pues buenos momentos os deseo bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuestro canal hoy toca un día conmigo he hecho un poco de trampa porque normalmente normalmente enseño desde el momento en el que abro el ojo pero sinceramente lo he decidido cuando ya me había tomado el café cuando las neuronas ya estaban procesando más o menos tiempo y hasta que no me tomó el café como que me cuesta de hecho eso me está recordando un tiktok que grabé porque dejo por aquí es muy gracioso se hizo mucha gracia pero bueno que yo no venía a hablar de mi tiktok yo venía a contaros que hoy os venís conmigo vamos a entrenar vamos a preparar una cosita muy chula porque mañana tengo unas grabaciones que por cierto me tengo que levantar a las 6 de la mañana y tengo unas grabaciones muy chulas con reboot y con sprinter y qué más vamos a hacer bueno vamos a trabajar porque tengo muchas cosas que hacer pero bueno venís conmigo os voy a enseñar mis comidas en la medida de lo posible eso que me vais a acompañar así que de momento yo ya estoy lista estoy estrenando conjunto de my protein que me han mandado y es muy chulo os lo enseño no sé si se ve bien si yo creo que sí este color pues es mi color favorito yo creo que es porque es que me resalta el color de los ojos no lo sé me gusta muchísimo manitas cortas que estamos en plena ola de calor y cualquiera como ellas largas el sujetador os enseño por detrás y vienen con una camiseta de manga corta a juego pero ya no me la voy a poner por eso delicado pero estas camisetas a mí me encantan así que como siempre y de los descuentos de my protein en la descripción que ahora mismo estamos en un 40% de descuento en toda la web a excepción de las muestras y la creatina la creatina es la nueva gasolina por si no lo sabéis así que nada nos vamos a entrenar con el café en el cuerpo ya tenemos esa energía para los que no hayáis visto otros blogs míos os voy dejando por aquí yo cuando me levanto me tomo un café con hielo y ya tiro para adelante yo por la mañana no tengo hambre así que nos vamos a entrenar larita deja ya de enrollarte nos vamos andando para hacer nuestros pasitos aprovechando que es temprano no hace todavía mucho 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 calor así que nos vamos andando al gimnasio la vuelta va a ser en moto gracias a señor motero gracias señor motero suena fatal amor mío gracias ahora sí también el break del trabajo hoy va a ser en la piscina que tengo piscina en la comunidad así que os vais a venir hasta la piscina hoy os vais a venir hasta vamos hasta el baño es broma bueno pues ya estoy en el gimnasio vamos a entrenar un poquito de hombro pecho y tríceps pero no le voy a dar mucha caña porque mañana tengo las grabaciones con ribu y no puedo tener agujetas ya que vamos a grabar rutinas de todo el cuerpo entonces no me puedo permitir tener agujetas así que hoy sí vamos a hacer el entrenamiento y también voy a practicar las rutinas que grabaremos mañana así que vamos a hacer así que vamos a hacer bueno pues ya entrenado nos hemos subido a hacer unas fotillos que no pretendíamos hacer fotos y han salido unas fotos espectaculares o no así que os las voy a dejar por aquí las he subido a mi instagram seguro ya seguro hoy tengo un día muy anjetreado y me estoy agobiando sinceramente pero no pasa nada step by step ahora toca un momento ya hemos entrenado ahora toca un momento rutinas luego tengo que grabar una cosa para una marca que más tengo que hacer un directo y un ratito de piscina para descansar y lavarme el pelo y alisármelo y me quiero acostar a las 6 de la mañana bueno deseadme suerte vamos allá pues ya está entrenamiento completado quieres decir algo quieres añadir algo al vídeo madre mía para grabarte madre mía para grabarte quédate aquí que hay un poco algo que añadir no ha pasado una cosa lo confieso vale os cuento estaba yo ya diciendo entrenamiento completado estaba en la cinta haciendo un poco de cardio mientras preparaba unas cosas y estaba haciendo repaso mental de los planos que había grabado entrenando y me quedo pensando no tengo muchos planos va a salir un vídeo muy corto y le digo a este señorito me grabas algún plano más para complementar tal no sé qué me dice que has grabado para hacer un repaso y le digo esto esto y esto y me dice ya salta la mitad del entrenamiento me dice y el pecho porque es que el arte el que hace la ruta el que me hace las rutinas es el artífice quería decir iba a decir el artefacto un poco artefacto eres un poco artefacto eres pero el artífice es él sabes en la sala de memoria me dice clara te has saltado todos los ejercicios era la banca y las flexiones entonces he tenido que volver a calentar un poco y entrenar qué pasa moraleja de la historia que cuantas más cosas tengo en la cabeza peor hay que ir como me dice también él cosa por cosa ahora es momento de entrenar dios mío me se ha dado lindo el brazo ahora es momento de entrenar pues se entrena no se está pensando en las 50 cosas que hay que hacer después cosa por cosa y nada suelto ya la cámara porque es que estoy haciendo un isométrico de elevaciones laterales que se va a poner un hombro más grande que otro así que nos vamos al supermercado y a comer pues nada ya estoy en casa hace un rato que hemos llegado al final no he grabado nada en el supermercado porque entra súper rápido a por lo que necesitaba y ya está porque hoy ya os digo pues con el tiempo justo pero estoy más tranquila porque cuando he llegado me he puesto a hacer un vídeo que tenía que hacer para una colaboración y lo he terminado antes de lo que yo esperaba lo pensaba hacer después de comer pero he dicho venga vamos a hacerlo que todavía hay tiempo ya menos digo agradecida de que la comida no la tengo que hacer yo se está haciendo ahora ahora vamos a la cocina y nada estoy más tranquila seguro que me lo notáis me acabo de beber una falta cero que tenía en el frigorífico mientras hacía el vídeo me apetecía un poquito de gas me apetecía un poquito de burbujitas así que nada estoy aquí apoyada en la mesa aprovecho para quienes sepáis del tema cámaras y demás necesito que me recomendéis un estabilizador para la cámara de estos tipos y imbal uno para de una sony 6400 así que nada si tenéis alguna recomendación bienvenida sea vamos a ver que se cuece por la cocina voy a encargar de hacer vamos comiendo últimamente todos los días lo mismo a mediodía porque nos está gustando mucho llevamos cuatro días comiendo así y son pechugas de pollo a la plancha con mucho ajo en polvo y sal y una ensalada con lechuga tomate pepino zanahoria y maíz así que me encargo de la ensalada vamos a cocinar let's go y yo que venía a hacer la ensalada madre mía madre mía llegó tarde le falta maíz pues venga voy a hacer algo voy a hacer algo que me siento mal corre lara corre mirad he descubierto este queso cotás en mercadona es nuevo por lo menos en mi mercadona y en los que yo frecuento iba a coger filadelfia porque voy a comer un bagel como fuente de hidrato de carbono en la comida y le voy a poner ese queso cotás tienen muy buenos buenas macros 4 de grasas 1 con 7 de hidratos y 14 de proteína me mola mucho así que lo vamos a probar en un bacon que está ahí tostándose por cierto no había maíz así que no he aportado absolutamente nada a la comida me apetecía algo fresquito y me ha acordado que tenía helado en el congelador así que voy a comer un poquito de helado os lo enseño por aquí alguien quiere helado mí me pibí piquitina pasa de mí como siempre acá está dormido bueno pues me lo como yo sola pues nada con estos pelos mojados que he estado en la piscina y ya me ha cicalado procedemos a hacer directo no sé qué es lo último que os he contado creo que ha sido que me toma el helado pero bueno está haciendo cosas he bajado un ratito a la piscina y ahora toca hacer directo os enseño un poquito en detrás de las cámaras pues nada por aquí tengo el foco pero ahora como entrar luz natural no lo pongo este es el tipo de para la cámara aquí está el ordenador aquí está la segunda pantalla que utilizo para ver que todo está correcto agüita y hoy ya estábamos a merendar en directo es un yogur normal y corriente pone que salto en proteínas pero no hay que hacerle mucho caso porque sí que salto en proteínas pero comparado con un yogur normal tampoco hay mucha diferencia en un poquito más pero no está muy bien de ingredientes al final cabo es un yogur y nada lleva semillas de chía y proteína way aislada de chocolate y caramelo y le voy a poner un witavix de estos así que pongo el witavix y empezamos directo chicos como estamos se me ha olvidado bajar la cámara pero nada me estoy dando un paseo de camino al supermercado si dos veces al supermercado porque necesito comprarme cositas para las grabaciones de mañana que me quiere llevar un sándwich y me quiere llevar un monster y lo quiero comprar y se me ha antojado cenar pizza para meter hidratos para grabar qué pasa que la masa está caducada así que tengo que comprar más y nada pues eso así aprovecho hago pasitos que hoy sólo llevo 10.000 me gusta llegar a 15.000 pero sinceramente últimamente está costando un poquito hoy yo creo que si lo conseguiré porque el supermercado no tengo ningún supermercado de esto que bajas y compras todos los tengo a golpe de paseo así que nada bueno así me muevo y mientras he estado repasando un poco las rutinitas de mañana así que nada ahora cuando lleguemos a casa bueno cuando llegue porque estoy sola os enseño lo que he comprado deseadme suerte que el carro es muy pequeño y a veces no hay cosas que yo tengo en la cabeza madre mía chicos vaya día vaya día se me ha olvidado grabar la cena pero bueno ha sido una pizza muy rica no tengo ni vídeo de historia ni le he hecho foto ni nada porque cuando estaba la pizza en el horno estaba trabajando hasta esos momentos he apurado y ahora yo me iba a dormir que son las 10 y media 11 menos 20 mañana me tengo que levantar a las 5 y media y estoy ya que me caigo y menos mal así que buenas noches espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo y os mando muchos besitos adiós